Así fue, recién salimos de la Cámara donde se estaba haciendo el recuento de votos. Se abrió la urna esa que estaba mal confeccionada la planilla y lo que se procedió a hacer es el recuento de los votos porque el fiscal de la innovación tenía bien la planilla pero había un fiscal, si cambiemos, que tenía una planilla también, parece que era un poco trucha, no era original. Una pucha. Sí, entonces se pidió la apertura de la UNED, se contó la categoría de municipales y se corroboró los datos que nosotros decíamos que en esa mesa habíamos ganado por 131 a 91 y que lo que había sucedido es que las autoridades de la mesa invirtieron los datos. Así que con eso, y creo que un par de votos observados, ganamos por 12 votos. ¿Cuánto? 12 votos. 12 votos. 12 votos. ¿Ya está entonces confirmado? Usted es la intendente electa de Apóstoles. Exactamente, es así, así es. Bueno, sensaciones, digo, al conocer la información, que ustedes ya lo manejaban, digamos, y defendían su posición, pero ahora los números y el escrutinio los respaldan, digamos, ¿no? Sí, por supuesto, nosotros teníamos la información correcta, sabíamos que esto era así, pero lamentablemente lo que un poco molesta es que dentro del mismo frente sucedan estas cosas, ¿no? Que un intendente que hace 8 años que está, venga con la misma actitud de siempre a victimizarse y no querer reconocer que tuvo una derrota y estirar hasta ahora, no quería que se abra la urna. Él no participó del recuento, él mandó a los concejales, entonces, es lamentable que pase esto, la verdad que es muy lamentable, pero bueno, nosotros sabíamos que los datos eran buenos y los votos estaban, exactamente. María Eugenia, ¿le sorprendió este tipo de prácticas, digamos? Porque, a ver, usted es una mujer que viene trabajando en política hace ya varios años, conoce muy bien Apóstoles, digo, ¿le sorprendió este tipo de prácticas del sector de dirigentes? Y la verdad que sí, porque yo siempre soy honesta, y es más, en el mismo día de las votaciones uno trata de trabajar de manera honesta, nosotros ese día sufrimos mucho robo de votos, mucha mezcla de votos, o sea, yo creo que se intentó confundir al votante, al ciudadano, y lo mismo sucedió ahora, porque nosotros teníamos este dato el día domingo, festejamos, él salió a festejar mucho después, o sea, teniendo él el dato, porque el fiscal de mesa era de él, porque esa escuela no era mía, entonces, él sabía y el fiscal de mesa tenía correcta la planilla. Entonces, desconocer la misma acta que había hecho su propia gente, me parece que ahí marca lo que es, ¿no? O sea, no querer reconocer una derrota, es lamentable esto, la verdad que es lamentable. Bueno, se pusieron en el ojo de la escena política, digamos, en Apóstoles, ¿no? Justamente por esta definición. Exactamente, sí. Bueno, y de ahora al más, ya con, digamos, la confirmación, empezar a trabajar, digo, porque con este tipo de prácticas, ¿qué intuye usted? ¿Una transición, reuniones, o que no se va a dar esa transición, esas reuniones previas? Y vamos a ver, yo no sé, yo creo que va a ser un poco difícil, porque si él, hasta el día de hoy, sabiendo los resultados, le cuesta aceptar, y vamos a ver si se podrá hacer algún gobierno de transición, el tema es que son muchos meses, hasta el 10 de diciembre, pero bueno, veremos qué pasa, mientras tanto yo empezaré a trabajar con el armado del equipo y con las distintas propuestas que hayamos hecho, como para arrancar el 10 de diciembre y empezar a trabajar para Apóstoles, ¿no? ¿Qué es lo primero que intuye usted va a tener que hacer, digamos, una vez asumiendo en Apóstoles? No, más que nada, ver un poco el estado financiero con que va a quedar el municipio, el parque vial, que sabemos que es el mismo que él recibió en su momento, ese tipo de controles que uno sabe que él recibió un municipio en una situación y hoy no sé cómo la va a entregar, ¿no? Entonces, está bien que la situación económica es complicada, pero nosotros sabemos que no se han hecho muchas inversiones en el parque vial, por ejemplo, y eso es fundamental para el tema de todo lo que es la obra pública, el mantenimiento de las calles y todo eso, y bueno, vamos a tener que trabajar también mucho en eso seguramente en los primeros meses. Claro. ¿Cómo queda la conformación? ¿Ya tienen definido, digo, ya los números pudieron dar para definir cómo queda la conformación del Consejo Deliberante en Apóstoles? No, y el Consejo, así como estaba, queda con dos concejales de mi lista, dos concejales de la lista de viales, y el quinto lo pondría, creo que, a San Caballero, que es el que sacó más votos dentro de Cambiernos. Claro, claro, claro. Perfecto. ¿Ya hubo experiencia, digamos, de mujeres al frente de la comuna en Apóstoles? A ver, ¿se me escucha? Sí, sí, pasa que estoy en la ruta capaz que se corta. Ah, sí, puede ser. Le preguntaba si ya hubo experiencia de mujeres jefas comunales en Apóstoles, digamos. Sí, sí, entonces la segunda, la primera fue Ana María Puerta, así que en este caso sería la segunda intendenta mujer de Apóstoles. Pasó un rato largo, digamos, hasta aquí. Y sí, sí, ya 12 años, creo, aproximadamente, no, más de 12 años, 16 años, creo. Sí, sí, porque fueron dos gestiones de cura y ahora dos gestiones de viales. Exacto. Y bueno, creo que también es importante porque esta es la época de las mujeres, muchas mujeres han animado a postularse para intendentes de su ciudad, y bueno, está bueno que las mujeres podamos asumir este rol y este compromiso para trabajar por los ciudadanos, ¿no? María Eugenia, le agradezco mucho por su tiempo, la liberamos, y seguramente tendremos tiempo de charlar más adelante con más tiempo, ¿eh? Sí, seguramente. Muchas gracias. Gracias.